¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gran! Todos sabemos que vinieron Alfa De la delegación Cuauhtémoc también Todos sabemos que vinieron De todas las delegaciones A final de cuentas siempre lo hemos dicho Y nos lo iremos diciendo No es pecado de soberbia Pero este grupo tiene presencia en todas y cada una de las delegaciones Del Distrito Federal Esta es la verdad de las cosas Si quiero hacer el compromiso público aquí con los compañeros De que si le vamos a entrar a la campaña Le hemos estado entrando A medida de nuestros recursos Y de nuestro esfuerzo Estoy seguro que han hecho una gran presencia Han hecho un gran trabajo Pero que si se haga el compromiso firme De que este grupo se va a romper la madre en las calles Este grupo de amos me revista Este grupo de amos me revista Y no se espanta al contrario A los analistas Nosotros sí sabemos que es la madre Que nosotros nos da miedo Entonces Para nosotros no hay que ir a la persona Pero la verdad De todos si la trae Entramos Y entramos Y nos llamamos a chingararnos Porque esto siempre es lo que hay Pero que si sea el compromiso firme De que nuestro grupo se va a romper la madre Allá en las calles Pero que también se les cumpla De parte de este lado A todos ellos Yo les agradezco mucho que hayan venido Y a todos los grupos de amos me revista ¡Apa de este lado! ¡Apa de este lado! ¡Apa de este lado! ¡Bamela! ¡Gracias! a ver... las delgarrías de este vidzo por aquí, pero antes de ir en una listen clear, para Eiacham. ¡Libvit boc方! ¡Libvit boc方! ¡Libvit boc方! ¡Libvit boc方! ¡Libvit boc方! ¡El Grazada! ¡El Grazada! pueden ir saliendo por aquí.